Por parte de Ciudad Obregón y Ciudad de México tenemos a... Al Niño contra Seca. Uf, y esto va a estar de fuego, como dicen en Malcom en el de en medio. Es correcto. Ya van a comenzar la partida y bueno, están full concentración para comenzar. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sabemos que es un matchup interesante ya que el Niño regularmente le va un poco... Últimamente le está yendo no tan bien contra Big Boss, entonces el tiro tal vez le cuesta un poco de trabajo, no sé cómo es que se desarrolle. Claro, y de hecho, bueno, Seca por otro lado es un gran jugador top 1 de Obregón Sonora y bueno, muy sólido Rob, he tenido la oportunidad de jugar con él y muy bueno. Sin embargo, nunca es bueno subestimar el poder de Nair porque bueno, también conocemos que su Ridley es muy, muy, muy fuerte. Ha hecho muchos offsets internacionales, le ganó a Dark Weasel otra vez. Entonces, no debe bajar la guardia a Seca si quiere llevarse este juego contra el buen Nair. Contra el buen niño. Y bueno, tenemos una situación de control hasta ahora por parte de Seca, ¿eh? Sí, te digo, el Neutral lo está jugando bastante bien, utilizando el Jairo para obligar a que el niño salte y quitándole todas las opciones que tiene en el piso. Y bueno, el niño jugando grounded ahorita para limitar el aterrizaje de Rob, sin embargo, vemos que Rob puede quedarse volando muchos años, no le pasa nada y esquiva ese Upsmash de manera bastante limpia. Que es la niño especial, el Upsmash. Y el Vakir se lo acaba llevando, primer stock a favor del buen Seca. Y bueno, el buen Nair tiene que buscar alguna opción, algún mix-up, ¿eh? La primera stock de Seca. El niño es muy bueno en adaptándose a los hábitos que tiene su rival, entonces, eventualmente, a lo mejor puede empezar perdiendo, pero es conocido por sus comebacks basados totalmente en raids y en gameplay bastante clean. Sí, de hecho, he visto muchas veces que hace un buen read y un read de... ahora sí que un read de Ridley cuesta unos 60, 70%. Incluso, él casi no utiliza el Skewer, sin embargo, tiene otras opciones para producir bastante daño y vemos que ahora él está controlando el Stage. Sí, él se autodenomina el rey de los Two Frames, entonces siempre mete ese F-Tilt para angulado hacia abajo para... Y el Vakir no se lo lleva, sí. Sí, de hecho, siempre veo que atina con ese F-Tilt angulado. Es muy, muy bueno para eso, el Wender. ¡Uy! Y Seca también es muy bueno para conectar down smashes. Y bueno, vemos nuevamente a NER en problema, ¿sabes? Porque lo está limitando mucho, le está a manera de los proyectiles, en este caso el Laser y el Gyro, está manteniendo un poco a raya y bueno, NER logra llevarse el stock con únicamente 40% de desventaja. Sí, vemos que NER poco a poco está trayéndola de vuelta y... Pues está bastante even, o sea, no hay nada para nadie hasta ahora. Claro. Sí, ahorita sigue completamente even. Es 30% que no es nada, exactamente ya lo tenemos a 6%. Sí, es un NER a Dash Attack. Un NER a Dash Attack y el DI lo salva, porque bueno, si hubiera hecho ahí mal el DI, casi casi a veces tienes que adivinar, porque digamos que es Rob quien te condiciona a moverte. Bueno, está en upstage y sale, no se muere, uf, estamos a último golpe del primer juego. Se puede ir cualquiera de los dos de cualquier cosa. Claro. De ir tratando de respetar el espacio de Rob para exactamente no irse del downtrow a upper tan conocido que tiene Rob. Y ahora él está presionándolo afuera, lo tiene contra las cuerdas, cazó el salto, hizo el rid del salto. Y ahora tenemos el Jairo. ¡Oh, qué buena! Y lo cierra todavía no. Sale porque... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buen downer! ¡Qué buen downer de CK! ¡Excelente! Sí, primer juego a favor de Obregón Sonora, este CK viene literal on fire. Aparte le quitó todas las opciones de regresar y aparte sabemos que el ángulo del lobby de Ridley es complicado de angular, entonces supo que el two frame estaba casi casi garantizado. Claro, porque se quedó activo en el ledge un buen rato y digamos que aparte de eso el downer de Rob se queda mucho tiempo activo, entonces por eso fue una jugada relativamente segura y que le costó el juego uno en air. Entonces vamos a ver cómo se adapta para este juego dos. Sí, Ner sabe que no fue cosa del estadio, entonces se siente confiado de regresar a PS2, entonces vamos a ver cómo... Claro, y empiezan los Rob combos por ahí, un jab, pensé que iba a ser el Gentleman, pero no, y el Jairo para cubrirse, claro, regresa con Neutral B y tenemos una situación nivel nuevamente. Sí, creo que está reaccionando bien Ner al uso del Jairo de CK, creo que le está limitando esas opciones y regresando sabiendo que tiene bastante distancia vertical el down B, el up B de Ridley, pero otra vez lo clavó. Sí, 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 y sabes, algo importante en este matchup que acabo de darme cuenta es que Ridley tiene la ventaja en la mayoría de los personajes que el up B es demasiado disjointed, entonces puede romper varios edge trapping. Sin embargo, vemos que Rob lo angula muy bien con esos two frames y acaba terminando varias stocks de Ner de esta manera. Sí, como es disjointed ni siquiera trae idea con el up B que, como dices tú, si lo haces el stick un poco hacia abajo, pega al momento de llegar al stage. Ajá, claro, pero vemos que en este momento se casi se devora ese Fede Lobo que le decimos por ahí en Jalapa, ese Fede Lobo. Y bueno, por ahí un forward throw lo saca y nuevamente Ner tiene control del stage. Sin embargo, un stock de desventaja tiene que hacer algo... Ya, y lo hizo, y lo hizo. Y bueno, ahora tiene que incrementar este porcentaje, tiene que tener cuidado con ese Jairo porque CK le está cerrando mucho el control del stage con esos proyectiles. Está limitándolo y está forzándolo a entrar de maneras arriesgadas. Sí, excelente, vemos que Ner poco a poco, poco a poco está tratando, jugando paciente más que nada para no cometer ningún error que le cueste ese stock y aumentar la lead lo más que pueda. Claro, porque si sale tiene que tener extrema cautela con ese two frame nuevamente por parte del... Sí, ya sabemos que CK no va a fallar ninguno. Sí, no se la va a perdonar y bueno, también recordemos que ese hacker no tiene lag, ese movimiento inmediatamente cuando cae puede moverse, entonces tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y bueno, es bueno saber que también Ner tiene experiencia en este matchup, puesto que juega con Big Boss, con X-Lon. Entonces, y bueno, no sé qué experiencia tenga en este matchup precisamente nuestro camarada de Obregón. Ya vimos que el downtrow a OP ya no entra, ni tampoco el opt-in a OP-R, entonces vamos a ver cómo... Sí, y más el matching de dioses del buen Nerf, ¿no? O sea, cómo sale y él lo mata el tiro. Se lo mató con el láser. Sí, no fue... Pero Nerf dice, ya estuvo. Le aventó el láser de la estrella de la muerte y luego le aventó una patada así volteada, la de Roberto Carlos, la aventó a algún lado. Entonces, bueno, ¿Edgeard? No, todavía no. Ok. Pero sabemos que en cualquier momento si lo saca del estadio un sidebierro puede poner esto otra vez, entonces Nerf no se debe de confiar. Claro, incluso ya están en porcentajes, ¿eh? Sí. ¿Puede ser? ¿Puede ser kill? Ah, ok. Qué bueno. Por el porcentaje pudo hacer el air dodge a tiempo y salta para esquivar. Ok. ¡Ah! Diablos, diablos, qué intensa está esta partida, ¿eh? Sí, bastante... Vemos el excelente nivel de adaptación de Nerf que ya lo tiene pues bastante... Bastante... Bastante even se ve en esta match, pero... Y el backer... El backer cierra este juego 2. Sí, qué buen 3. Vamos unos, vamos unos aquí. Muy bien. De hecho, sí, Nerf mantuvo bien la calma, ¿eh? Sí, sí, está jugando bastante, bastante clean. Muy bien, muy bien. Y nos vamos 1-1. Ahora CK está pensando en este counter pick que nos va a mandar. Y bueno, el niño lo vemos concentrado. Concentrado, yo lo veo concentrado. Tal vez necesita... Y nos vamos a Final. A Final. No entiendo mucho el pick, la verdad. O sea, ellos sabrán un poco más que yo, pero tal vez el utilizar plataformas le convenía un poco más a Rob para extender sus combos y a lo mejor matarlo a un poco antes. Claro, pero también digamos que Final en el Edge está un poquito cortito, entonces le va a permitir hacer castigos en la esquina un poquito más eficiente que antes, que Pokémon Stadium. Y bueno, mira, como ves, está saliendo un poquito más. Está buscando juego de upstage. Y vemos a CK un poquito más agresivo ahora, ¿eh? Ahora ya lo veo buscando más conversiones. Y lo logras. Sabe que si le das a Nerf el espacio, te puede comer vivo. Claro, lo acabamos de ver en el juego pasado. Le dio tantito el control del escenario y con eso le bastó para llevarse el juego, ¿eh? O sea, realmente muy, muy bueno, Nerf. Y bueno, ahora lo tenemos en 110%. El miss timing por ahí le sirvió bastante. Y ahora sí, está mixeando muy bien a CK. Sí, utilizando la distancia, sabiendo que puede quitar de timing a CK con ese down. Sí, y vemos que, bueno, CK se mantiene arriba. Sin embargo, las opciones antiaéreas de Ridley son muy buenas. Cargó el smash y se lo llevó. Pero sabemos que CK en cualquier conversión puede llevarse también la stock y llevar esto ahí bien. Claro, y ahora le hace el cross-up con el backer, ¿viste? ¡Oh, y el skewer, casi! Sí, se está yendo por jugadas, ya vemos a un Nerf más confiado y a un CK más defensivo, ¿sabes? Sí, sabe el skill que tiene y le va a aprovechar al máximo para llevarse este tercer juego. Claro, y ahora le entra el sidebill, el trompín. No lo logra matar, ni el Nerf en este caso. Y bueno, vemos que ahora está controlando los porcentajes Nerf. Vemos que está incrementando. Con ese stock le está sacando todo el jugo posible para, bueno, para producirle el daño suficiente antes de que se lo pueda quitar el buen CK. Así es que se la quita. Sí, y sabemos que a Rob le gusta mucho estar en el aire, pero Nerf está muy atento en el landing de CK para castigarlo. Entonces Nerf está bastante cómodo en este juego. Sí, yo lo veo bastante concentrado. Ya le logra quitar el stock, pero le ganó 116%. Entonces vemos por ahí la opción del Ops, más ya quiere cerrar ese segundo stock, el buen Nerf. Y bueno, Opson dice, ¿sabes qué? Ahí te va un Fer. Échame los balonazos que quieras. Ahí te voy yo. Un backer para instalear un poquito su regreso a la stage y logra subir plácidamente. Ahí vemos otra vez a offstage. No se lo llega a robar. Sin embargo, ya está Nerf tratado de entrar con Side D a fuerza. Demasiado, sí. Avienta el Jairo para acondicionar una subida. Ok, no pasa nada. Y el backer se lleva ese segundo stock del buen CK. Sí, CK, pues, poco a poco lo está trayendo otra vez. Uy, se iba por la matada de Arquisis. Sí, Nerf está confiado. Nerf está haciendo jugadas cremosas. Yo creo que ya tienen que llamar al Pura para venir por Nerf por tanta crema que está haciendo. Y bueno, 66%, ya 3% para el número del amor, 2% y bueno, CK se trata de hacer sus convicciones no lográndolo porque la defensa de Nerf es impecable y casi lo mata con el down smash. Pero ya es bastante sólido. Nerf está jugando muy bien. A pesar de perder el primer juego, su nivel de adaptación de paciencia es muy bueno. Sí, Nerf en este momento tiene momentum, entonces tiene que aprovechar esta energía que tiene para, yo diría, cerrar ya este set con el buen este. Si no darle ninguna opción de comeback a CK. Sí, porque bueno, y CK también tiene que pensar de qué manera va a contrarrestar esta defensa irrompible de este Ridley. Y bueno, este, por ahí en el chat dicen, este, el buen genial o saludos, bro, ya sabes, por aquí anda el chavo truste, te mando un abrazo. Y dice, no abuses tanto de tu sub-B, CK. Bueno, ahí es una cuestión... Sí, lo que decíamos que le está gustando mucho estar arriba y Nerf está cachando muy bien. Claro, claro, está jugando casi un juego antiaéreo, si te das cuenta. Entonces, vámonos a juego 4. Y ahora Smashville. Smashville, ok. A lo mejor esa plataforma le puede ayudar a iniciar exactamente sus landings, pero también ahí es el lugar perfecto para ver el Opsmash. Claro, sí, de hecho se encuentra en la altura necesaria para que le puedan conectar ese Opsmash y puedan acabar con su build. Pues vemos que Rob, a pesar de ser un poco gordito, en 110% ya es GG's, entonces, cuidado, estalea y lo... ¡No, lo rebotó! 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 Creo que sí fue una opción, pues, arriesgada y pues vemos que no le funcionó, pero pues sabemos que tiene para traerla de vuelta. Claro, de hecho, él tiene que estalear un poco su regreso o cambiar el timing, porque de hecho si no se lo va a seguir tu frameando. Y bueno, ahora vemos que Seka tiene la ventaja por primera vez en dos juegos, lleva la ventaja y vamos a ver de qué manera logra él explotarla, porque ya vimos que Nair es muy bueno para controlar la ventaja, pero vamos a ver qué tal está Seka. ¡Sí! ¡Uh! El Fedelobo por ahí, y bueno, Optil, a nada, a Oper, no lo mata obviamente por el porcentaje. Sí, pero ya el daño es demasiado, ya creo que Seka está jugando el Sente y se lo va a llevar. ¡Uf! ¡Qué buen DI, sí! Es el DI óptimo a ese Oper. Sí, sí, y bueno, lo mezcló bastante bien también Seka, estaba buscando un forwarder para contrarrestarlo con un Opsmash, yo ahí lo vi clarito. De ahí el Jairo lo saca, controla el escenario y con las alitas lo logra hacer de lado. ¡Uptilt! ¡Upper! Bueno, Oper. Optilt, o no, da un tilt. Y de ahí vemos a un Seka aéreo nuevamente. Sí. Un Ridley que le entra con el Wolf, le entró con el Sideby de Wolf. Sí, lo agarró, pero pues ahora sí que desprevenido y se lo llevó bastante bien, pero tiene 160, creo que está un poquito más de daño. No subestimemos los forwarder de Ridley, también por ahí llega, y Seka tiene una desventaja por ahí al caer. ¡Cae! Ok, no pasa nada, Bakker, ya estamos even, 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 hasta que no cierre el stock, esto puede ser también de cualquiera. Y bueno, vemos a un Nair ya muy seguro por eso, el Oper, claro que lo va a matar, 188%, Ridley no es tan gordito. Ajá, pero creo que la desventaja no es tanta como pudo haber sido, entonces... No, a pesar de... Está en una posición bastante... A pesar de haber perdido la stock con ese Bakker, ¡wow! Se lo llevó con el down throw a Bakker, even, estamos even después de que Nair está a una desventaja bastante complicada, vemos su nivel de adaptación, pues, muy, muy, muy bueno. Sí, claro, y ahora vemos a un Seka bastante agresivo en offstage, ya quiere llevarse este juego, siente que ya perdió un poquito esta ventaja que tenía, y aguas, esto podría ser peligroso, porque Ridley en offstage es sumamente peligroso. Sí, es letal, es letal. Ahí vemos otro Bakker. Vimos ayer a Nair contra Special K, su comeback, fue muy, muy bueno. Oh, sí, sí, fue genial. Solo han visto, búsquenlo un poco, tío. Sí, sí, estuvo genial. Y ahora vemos a Seka controlando stage, arriba, lo manda para arriba, DI Mixup, no se muere, claro. Y vemos ahora un momentum de Seka y unas ganas de acabar ya con esto. Ya llevarse esto a juego 5 y pues gana el mejor. Y por ahí una explosión, los dos cenaron pesado, hay mucho fuego, vemos, entonces... Ya está yendo por demasiados eruptos. ¡Ay, Dios mío! Otro más. Claro, vemos ya los dos ya ansiosos como cierto grupo del norte. Ya por terminar con este juego, el Jairo acabará con esto, claro que sí. Tenemos juego 5. ¡Wow! ¡Juego 5, Fredo! ¡Juego 5! ¡Qué buen set! ¡Qué, qué, qué, gracias por dejarnos narrar este set, está genial esto, eh! Muy, muy bueno. Por ahí un saludo a LSA, para toda la raza que está aquí echándole ganas a la gestión del stream. Los queremos mucho y a los falcos de Tijuana también. Se les quiere mucho, un saludote al Colt. También aquí andamos, al Ossi, a Oswald, ya se la saben, a la Aero. Y bueno, vamos a ver cómo se manifiesta esto, counter pick time. Sí, veamos cuál será el counter pick de enero. Ok, 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 perfecto. Entonces, bueno, vámonos a este juego 5. Están tardando un poquito porque saben que es crucial este counter pick por parte del niño. Debe ser... Ok, nos vemos a Yoshi's Island. Wow, no sé, no sé, tengo un poco de confusión porque no sé qué tan bueno sea. Tal vez, ¿sabes en qué le puede servir a Nair? Creo que cuando pegas el up beat de Ridley en una pared, puedes como driftear hacia arriba y creo que puedes evitar el spike y aparte puedes tequear el spike. Ok. Entonces es una muy buena opción. Sin embargo, también pierde la opción del forward tilt en el ledge. Si te das cuenta, ya no está apostando a tu freemear, sino a un castigo encima del escenario y evitar que a él lo puedan castigar. Y bueno, empieza el niño de una manera poderosísima. No lo acaba, no lo mata. Pero casi. Iba a ser un clipazo eso, amigos. Oigan, Nair desde hace mucho tiempo es Don Combo, o sea, Don Clips. Hace muchísimos Cheesy Techs. No sabemos si está jugando Nair o su amigo el Dogo Sandwich porque este nivel está increíble. Sí, y bueno, CK se le olvidó por completo que hizo eso en Nair y ya tiene la ventaja porcentual. Y de control del stage, ahora Nair tiene que tener cuidado. Jugó demasiado, demasiado cremoso al inicio. Ahora vamos a ver de qué manera mantiene este momentum. Y bueno, vuelve. Te digo, ya no está buscando los two frames. Sí, ya, pero qué buena. Sí, claro. También el tamaño del estadio le conviene para esas muertes de Side B. Sí, de hecho las paredes lo pueden beneficiar y también perjudicar. Pero bueno, no hemos visto a CK saliendo a hacer Side B offstage. No hemos visto ningún castigo de esa modalidad. Entonces yo creo que por eso también está confiado un poco buen Nair de sacarle jugo a Ridley. Sí, como que no se ha permitido tanto tiempo estar fuera del stage como para que el Side B de Rob sea una opción que lo mate. Claro, de hecho, y aparte no ha podido salir CK a castigarlo afuera. Y ya tiene una desventaja de un stock y 100%. Se puede llevar esta, se puede llevar esta también. Y el niño jugando con tranquilidad. Y también el led funcionó bastante bien. Yo pensé que ya no conectaba, pero sin embargo, wow. Nair sabe algo que nosotros no, y por eso está ahí y qué buena opción. Es por la parte del stage donde le hizo el forward y el angulado. Wow, qué genio es este chico. Y se va a ir por la crema y nada. ¿Va a terminar esto o todavía no? Vemos a CK, ya un poco nervioso CK. Tal vez sin encontrar una opción eficaz para terminar con esta vida de Ridley. Porque si no... ¡Uy, qué buena! Además, ya de arriba y qué bueno. El Commentator's Curse, ¿viste? Sí, el Commentator's Curse. Pero creo que Nair... Sí, Nair puede tenerlo ya en la bolsa. Y con el backer, claro que se lo lleva. Nair 3-2 y muy, muy convincente. Hablábamos de su nivel de adaptación y lo demostró una vez más. Mi queridísimo mundo. Claro. Como viste este buen serie. Estuvo genial, estuvo muy intensa. Y felicidades al Nair que avanza a Winners Quarters, me parece. Creo que sí. Bueno, es top 16 ya. Y bueno, muy bien también por CK. Esperemos que logre sacar esta Luzer Run. Sabemos que tiene el skill para dar un buen papel en Luzers. Claro, y muy bien hecho por parte de nosotros. Les damos las gracias por su atención. Y a continuación vamos a pasar a un pequeño corte. Porque vamos a tener un... Después Winners Quarters. Así es, vamos a tener Winners Quarters. Entonces, no se vayan a despegar. Aquí vamos a seguir. Entonces, bueno, muchas gracias por aquí, por el espacio. Y ya saben, RF, Fredo y LFTPX7Moon. Aquí andamos para servirles. Y sí, exacto. Mi retrofonse estuvo muy hype esta partida. Y bueno, vamos a lo que viene. Los TQM, amigos. Sí.